Tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me buscan novio, nadie le interesa. Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. Virgen de Altacaracía, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. Antonio, bendito, te vengo a rogar, buscame una novia que te quiero casar. Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. En el O.P.P.R.O. Paso a mil y mayo, unos cinco meses, primero del año. Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. Tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me buscan novio y mi madre nadie le interesa. Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. Antonio bendito me vengo a rogar Búscame una novia que me quiero casar Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, palo bonito, palo, eh Antonio bendito me quiero casar ¡Suscríbete al canal!